A esas mujeres que me pusieron un rosario en la mano, que me abrazaron estos tres años y medio, que muchas veces me dijeron fuerza, no aflojes, que demostraron su valentía, que nunca se dieron por vencidas, a esas mujeres les digo, ahora las necesitamos más que nunca. Ahora ese abrazo tiene que ser más fuerte que nunca. Ahora el 11 de agosto tenemos que volver a mostrar que somos millones defendiendo a nuestros hijos, millones defendiendo lo que queremos, millones que no vamos a bajar los brazos, millones diciendo acá estamos, de acá no nos movemos, de acá no nos van a sacar, porque este es nuestro lugar, este es nuestro lugar el que vamos a seguir defendiendo. ¡Vamos las mujeres!